El nivel de las aguas que alcanzó aquí esta altura llegó en otros lugares a los 3 metros. La gente tuvo que refugiarse en las azoteas de las casas. La corriente arrastró todo a su paso y en algunos sitios hubo que dar suelta al ganado para que se salvara por sus propios medios. En la segunda riada, las aguas alcanzaron aún mayor altura que en la anterior y cubrieron las dos terceras partes de la ciudad. El camino del Grao, como otros muchos lugares, quedaron jalonados por la huella de los coches perdidos o volcados que tuvieron que ser abandonados por sus ocupantes. Por vía aérea llegan a Valencia cuatro ministros del gobierno, cumpliéndose así la esperanza que el pueblo ha puesto en la ayuda ordenada por su excelencia al jefe del Estado. Los ministros de Agricultura, Industria, Obras Públicas y Secretaría General de Movimiento visitan las zonas afectadas por la inundación. Después de recorrer Nazaret, donde conversaron con sus habitantes informándose con detalle de los perjuicios sufridos, se entrevistaron con las autoridades para adoptar las necesarias medidas de urgencia. Fuerzas de la Armada Española prestan su eficaz aportación en los primeros momentos. En auxilio y ayuda de Valencia, cuya catástrofe es un estrago para todo el país, se volcó la fraternal aportación de España entera. Y de repente veo a dos hombres que estaban dentro del agua, pero en una esquina y con unos, como si fueran unos hierros, ¿sabes? Entonces se acercaban los muebles para registrarlos por si había, pues, o dinero o alguna cosa de valor para guardárselos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo podcast. En esta ocasión me encuentro en la capital del Turia, en Valencia. El motivo es porque queremos hacer un homenaje a las víctimas de la Riada del 57. Como sabréis, en 1957 hubo una riada que dejó a más de 1.700 personas sin hogar y fallecieron al menos 81 personas. Me encuentro aquí, a los pies del monumento que alzaron el 17 de octubre de 1982 con motivo de las víctimas de esa tragedia. El 17 de octubre de 1982 se inauguró el monumento homenaje a las víctimas de la Riada de 1957 en Valencia a cargo del alcalde Ricardo Pérez Casado. Este evento conmemoró el 25 aniversario de la tragedia conocida localmente como La Riguá que ocurrió el día 14 de octubre de este año. En esa catástrofe, las intensas lluvias desbordaron el río Turia causando la muerte de 81 personas y dejando grandes áreas de la ciudad sumergidas bajo el agua. Esta riada es recordada como uno de los desastres más trágicos de la ciudad. Ocurrió el 14 de octubre cuando el río Turia que atraviesa Valencia se desbordó debido a intensas lluvias que se habían acumulado en los días anteriores. Se produjeron dos oleadas de agua la primera a las 4 de la madrugada y la segunda más devastadora a las 2 y media de la tarde. La inundación alcanzó hasta 5 metros de altura en los barrios bajos arrasando viviendas y comercio. El saldo humano fue trágico. 81 personas perdieron la vida mientras que miles de ciudadanos quedaron sin hogar. Las pérdidas materiales fueron incalculables y aunque algunas áreas del casco histórico se salvaron de la inundación otras quedaron completamente anegadas. El río no pudo contener el caudal debido a la saturación del terreno lo que provocó que rompiera sus pretiles. Una de las escenas más impactantes fue la devastación del cementerio del Grau donde las corrientes arrasaron ataúdes y cuerpos causando un profundo trauma en la población. Esta imagen perturbadora quedó grabada en la memoria colectiva de Valencia y simbolizó la magnitud del desastre. Como respuesta a la tragedia se movilizó el ejército para ayudar en la limpieza de la ciudad retirando más de un millón de toneladas de barro. Además, se implementaron medidas para prevenir futuros desastres como el desvío del cauce del Turia que ahora se conoce como el Jardín del Turia y la construcción de embarses para controlar las crecidas del río. Este evento marcó un hito en la historia de Valencia transformando su paisaje y su infraestructura de manera permanente. Tenemos el testimonio de Enriqueta González Acevedo. Yo sí viví la riada. Recuerdo que mis padres venían del cine y al llegar a casa vieron que el río iba a salirse. Vivíamos al final de la calle Sorní y mis padres avisaron al sereno para que advirtiera a las personas que vivían en los bajos. Yo tenía 10 años en ese momento y nunca olvidaré lo que vi. El agua parecía barro y arrastraba de todo muebles, objetos de las casas. Por la parte de la Plaza de América vi como la corriente se llevaba a un hombre. Fue una imagen impactante. Durante esos días no había agua potable así que cogíamos agua de lluvia de la terraza para beber. Recuerdo que el dueño de una tienda cercana nos pasó algunas latas de comida y gracias a eso pudimos alimentarnos. Cuando el agua comenzó a retirarse quedaba todo lleno de lodo pero mi padre logró salir y consiguió algo de pan. No podía ir al colegio lo cual para mí a esa edad fue algo divertido. Jugaba con mis vecinas a los 100 juegos reunidos hyper. Cuando por fin pudimos salir mi madre y yo fuimos a ver el colegio y estaba destrozado, sin tabiques. Sin embargo, una puerta había quedado abierta y pegada a la pared y detrás de ella estaba colgado mi babero rosa intacto. Fue un momento increíble en medio del desastre. Sé lo terrible que fue la riada. Muchas personas murieron y se quedaron sin hogar. Todavía parece que estoy viviendo aquellas imágenes tan dramáticas. Desde la terraza de nuestro quinto piso podíamos ver la Plaza América y parte del Puente del Mar. Todo estaba cubierto de barro y el agua corría con una velocidad tremenda. Vi a un hombre subido a una farola. Se fue resbalando poco a poco hasta que la fuerza del agua se lo llevó. Los destrozos fueron terribles y el ejército tuvo que intervenir para limpiar las calles. Todo el país colaboró económicamente para ayudar a los que habían perdido todo, que fueron muchos. A la ley del desastre se comenzó el Plan Sur, que consistió en crear un nuevo cauce del río Turia. También se emitió un sello de correos obligatorio de 25 céntimos que debía incluirse en todas las cartas enviadas dentro de la península para recaudar fondos y costear el proyecto. Esto es todo lo que puedo recordar, pero es como si estuviera viendo esas escenas ahora mismo. Tenemos otro testimonio de Begoña Tebar. Mis abuelos se salvaron de la riada porque esa noche se iban al teatro. Mientras se preparaban para salir, vieron a una vecina que estaba subiendo muebles de la planta baja al piso de arriba. Le preguntaron ¿Pero qué se está haciendo a estas horas? Y la vecina respondió ¿Vosotros no sabéis que viene una riada? Al enterarse, mis abuelos volvieron corriendo a casa. Recogieron rápidamente a mi madre, a mi tío y a la abuelita que los estaba cuidando. Y se fueron a casa de otra tía mía. No recuerdo bien si esa tía vivía en un primer o segundo piso, pero allí se reunieron 25 personas. Se refugiaron todos juntos. Mi abuelo contaba que el día siguiente, o quizá dos días después, como no tenían comida, intentó bajar a su casa para recuperar algunos botes que mi abuela tenía guardados en lo alto, alubias y otras cosas. Aunque fue atado con una cuerda, la fuerza del agua casi lo arrastra y tuvieron que intervenir los vecinos para salvarlo. Afortunadamente, pudo regresar sano y salvo. Mi abuela siempre recordaba que tras la riada tuvo que tirar todos los muebles. Susurros. ¡Qué sabrentes! Hoy tenemos con nosotros invitados a Isabel Torrijo, que ya la conocéis de otro podcast anterior, que nos va a contar en primera mano su experiencia el día de la riada del 57. Bienvenida. Isabel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Pues cuéntanos un poquito cómo lo viviste tú. Pues mira, yo lo viví desde mis siete años en la calle Cirilo Amorós, número 40. Mi mamá estaba en una portería y entonces recuerdo perfectamente cómo pusieron como unas vallas de sacos de arena en toda la puerta aquella tan grande y yo estaba toda asombrada. Seguramente les habían avisado de que venía una riada, pero yo no lo entendía, no sabía por qué. Pero hubo un momento que ya mi madre me mandó que subiera a un piso donde vivía la dueña de la finca y desde allí, desde la ventana, fue cuando vimos toda la avenida de agua que venía, que era horroroso, aquello tenía una fuerza y el color, el color, ese color, ese color calabaza del agua, eso era conmovedor y recuerdo pues cantidad de cosas que iban flotando en el agua y muebles, cantidad de cosas, pero se me quedó una cosa muy grabada y luego con el tiempo, pues la verdad es que lo he ido reflexionando y he dicho, desde luego, el ser humano, qué crueles a veces, se aprovecha de la desgracia de los demás para su beneficio, y entonces yo vi que venía como si fuera un armario que venía por el agua y de repente veo a dos hombres que estaban dentro del agua pero en una esquina y con unos, como si fueran unos hierros, ¿sabes? entonces se acercaban los muebles para registrarlos por si había pues o dinero o alguna cosa de valor para guardárselos. Esa estampa se me quedó muy grabada. Luego, también, como todo tiene su parte positiva, pues lo que nos ocurrió después de aquella riada fue que a mis padres les concedieron una vivienda cosa que ahora está tan mal lo de la vivienda y tanto critican a veces a los que mandaban entonces en el país que todo el mundo sabe quién es pero lo que sí que es cierto es que a todas aquellas personas que nos afectó la riada de alguna forma nos construyeron viviendas a muy bajito alquiler y con fondo de compra y entonces se construyeron muchas fincas y mi madre pudo dejar de vivir en aquel, mi madre y nosotros, toda la familia, de vivir en aquel lugar que no teníamos intimidad de ninguna clase. Esa fue mi experiencia, siete años, pero no se olvida. Claro, fue muy fuerte. Son experiencias fuertes, sí. Y sobre todo el darme cuenta de lo que las personas pueden llegar a hacer en momentos de tragedia. Yo luego lo pensaba y yo decía, Dios mío, con siete años ¿cómo es posible que yo pensara eso? Sí, sí, sí. Fue un verdadero desastre para la ciudad pero también creo que las muestras de solidaridad también fueron enormes por parte de todas las provincias de España y eso tampoco se debe de olvidar. Eso tampoco se debe de olvidar. ¿Y la gente que estaba por allí ¿cómo estaba? ¿Los veías desolados, llorando, gritando, tenían miedo? ¿Cómo era la situación? No, yo veía gente en los balcones asombrados, pero no por la calle, no les había pillado por la calle. En la calle solamente vi a esos dos hombres en aquella esquina de la calle Hernán Cortés, no se me olvidará nunca. Sí. Nunca. y cosa que pasaba, mueble que pasaba, lo cogían y abrir cajones a ver una barbaridad. Y ver pues eso, flotando cantidad de utensilios diversos. En seres de una casa. En seres, claro. Gracias a Dios no fue una experiencia demasiado trágica porque yo me imagino que en otros lugares de Valencia sí que por lo que, por las noticias que habían sí que fue muy catastrófico. Esa es la pura verdad. En la, toda la zona marítima, toda la zona del barrio del Carmen, esa fue mucho más, más destructiva. Nosotros en la calle Cirilo Amorós, la zona Gran Vía y todo eso, no fue tanto, la verdad. No fue tanto. ¿Una recomendación si volviera a pasar? ¿Tú qué recomendarías? Imagínate que de repente el río dice oye, voy a pasar por donde, por mi cauce original, Sálvese quien pueda. O sea, pero así, así, tal cual. Así, sí, sálvese quien pueda. y no esperar a nada. O sea, cuando te dan una emergencia, un aviso, un aviso, coge tus trastitos, los que puedas, pero creo que lo más importante es salvar la vida. Sí. Más que salvar los enseres. Exacto. Ese es el mensaje. Porque los enseres se pueden reponer, pero la vida no. la vida no, la vida no. Entonces, la verdad que no. Pues muchísimas gracias, Isabel, otra vez. A vosotros, nada, a vosotros siempre. Gracias. Pues nos despedimos ya por hoy. Espero que os haya gustado este podcast de Recuerdo a la Reina del 57 y queremos dar las gracias a Reina Audiovisuales por las cámaras, micros y demás, a Beltane por la música y a Jesús Villanueva también por la música cuando viene un invitado. Recordamos que estamos en arrobas, usuros irreverentes en TikTok, en Instagram y en YouTube. Gracias. Chao.